Muy bien, son dos cincuenta. Creí que tenía más. Un momento. Claro. Solo tengo uno cincuenta. Lo siento mucho. Espere. No se preocupe, ¿bien? Aquí tiene. Oh, oh, ¿en serio? Sí. En verdad, muchas gracias. ¿Qué haces, Sammy? Ayudo a este hombre. Yo solo... Sí, dame eso. Aquí vendemos comida. No la regalamos. Así que vuelva cuando tenga los dos cincuenta. Pero, señor, es para mi hijo. Por favor, no ha comido en días. Sí, claro. No le voy a creer eso. ¿Qué? Ya largo de aquí. Largo de aquí. O llamaré a la policía. Pero era de mis propinas. Te preguntaré. ¿Acaso este es tu negocio? No, es mío. Y cuesta mucho dinero abrir uno de estos. Y no quiero indigentes haciendo fila, pidiendo comida gratis, porque Sammy el Bueno está trabajando aquí. Muy bien, no tardo. Tiraré la basura. Mira, tira esto también. Es mucha comida. ¿Qué quieres que haga? El negocio va lento y no podemos vender todo eso. ¿Y si se los damos a los indigentes? Bueno, no eres muy listo, ¿verdad, chico? Si la gente descubre que regalamos la comida vieja, no nos comprarán la nueva. Así que deja de preguntar tonterías y ve a tirarla. Sí. Por favor, ayude a mi hijo. Disculpe, señor. Por favor, ¿me ayudaría a alimentar a mi hijo? Por favor. No ha podido comer nada. Por favor, ayúdenos. Ay, lo siento mucho. No tengo nada ahora. Papá. Tengo hambre. Tranquilo, hijo. Comeremos pronto. Lo prometo. Hola. Sé que su hijo tiene hambre, así que tome uno para usted también, ¿sí? Santo cielo. Dios lo bendiga. No sabe lo mucho que esto significa. Mira, mamá. Ese empleado les está dando comida. Hola. ¿También le gustaría un hot tub? Sí. De verdad, muchas gracias. Sí, de nada. Oye, Sammy, ¿qué haces? Te dije que tiraras la comida. Mire, lo siento, me sentí mal por ellos. No son tus hot dogs, son míos y yo decido qué hacer con ellos. Ya sé, pero mire. ¿No lo hace sentir mejor saber que alimentó a personas en lugar de solo tirarlos? No. No. Es bueno para ellos, pero para mí. Bueno, soy un fiel creyente de que la bondad que das al mundo siempre termina regresando a ti. Verá. Tenemos hambre. Por favor, ayuda. Cuando era niño, mi mamá y yo éramos indigentes. Éramos tan pobres que a veces pasábamos días sin tener nada que comer. Pero cuando todo parecía perdido, sabíamos que el amable dueño de un restaurante nos iba a ayudar. Siempre nos daba comida cuando más lo necesitábamos. Y como ese buen hombre ayudó a mucha gente, se corrió la voz y mucha gente acudió a apoyarlo. La bondad que dio al mundo volvió a él. Así que verá, ser amable con otros siempre es bueno. Confía en mí. ¿Confiar en ti? No sabes ni seguir instrucciones. ¿Cómo podría confiar en ti? Mire, señor, yo... ¿El puesto de hot dogs es tuyo, Sammy? No. Pero es mi sueño tener mi propio negocio algún día y así poder ayudar a otras personas. ¡Vaya! ¿Y cómo piensas lograr que eso pase? Cuesta $25,000 iniciar. ¿Cómo piensas reunirlo si te gusta regalar toda la comida? Tienes razón. Lo siento. No es suficiente. Ven mañana y te daré tu último sueldo. ¿Por qué estás despedido? No, por favor, señor. Necesito este trabajo. ¿Cómo pagaré mis cuentas? No debiste desobedecer a tu jefe. Y voy a descontar esos hot dogs de tu pago. Por favor. Ahora, tíralos. Usted es el David, de los hot dogs de David, ¿cierto? Así es. Y esta es mi compañía. Oye, aquí tienes, amigo. Gracias. Espera tu cambio. Quédatelo. Lo que haces es increíble. Gracias, amigo. Te agradezco. ¿Fue idea suya usar las sobras para alimentar a los indigentes? Yo... Oh, espere. Me acaban de avisar que se ha creado un God Fund Me y que mucho dinero ha sido recaudado. ¿Mucho dinero? Sí. ¿Y entonces todo fue su idea? Sí. Claro. Todo esto fue mi idea. Me gusta ayudar a la gente. Verá el... Miren. Son el hijo y el papá indigentes del video. ¿Qué piensa de que David lo ayudó a usted y a su hijo? ¿David? Él no me ayudó. Él me gritó. ¿De qué está hablando? ¿Acaso no fue él quien lo alimentó? ¿Está bromeando? Despidió a su empleado por alimentarnos. ¿Eso es cierto? ¡Sammy! ¡Oye, Sammy! ¡Sammy, muchacho! ¿Cómo es? ¡Oh, vamos! ¡Eres un juguetón! ¡Diles que fue un malentendido! Él fue quien nos ayudó realmente. ¿Qué está pasando? Bueno, alguien subió un video mientras alimentabas a los indigentes y ya tiene más de tres millones de vistas. La gente en verdad ama lo que tú y tu compañía están haciendo. ¿Qué? No estoy en ninguna compañía. Me despidieron ayer. ¿Qué? ¿Lo despidió? ¿Por qué hizo eso? ¡Fue una broma! ¡Vamos, Sammy! ¿No me entendiste? ¡No! Ayer me estaba gritando por regalar los hot dogs en lugar de tirarlos a la basura y luego me despidió. Yo no voy a apoyar a alguien así. ¿A dónde van? ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¿Qué? ¿Se irán solo así? Bueno, eso fue interesante. Soy Kaitlyn Kyrick. Hasta luego. Corte. Eso fue una locura. Es verdad y creí haber visto todo. Buena suerte. Cuídese. Oye, mamá. ¡Ahí está! ¡Eres tú! ¿Te conozco? Mi hijo subió el video donde tú estabas ayudando a esa gente ayer. Lo que hiciste fue genial. Gracias. En verdad te lo agradezco. Aunque eso no evitó que me despidieran. ¿Te despidieron? Es injusto. Es injusto. Lo siento mucho. ¿Y qué harás ahora? No lo sé. Quisiera poner mi propio negocio de hot dogs, pero no tengo tanto dinero. Ya lo resolveré. Ya lo resolveré. Nos vemos luego. Espera, espera. ¿Qué hay de la recaudación? Oh, sí. Sí, espera. Tienes 33 mil dólares. ¿De qué estás hablando? Gente de todo el mundo vio lo que hiciste. Y están donando dinero para ti. Espera. Oye, ¿es en serio? ¿30 mil dólares? Bueno, de hecho, 30 mil 220 dólares. No puedo creerlo. Oigan, no saben cómo me ayudará esto para cambiar mi vida gracias a los dos. Así que recuperaste tu trabajo, ¿eh? De hecho, compré el puesto de hot dogs. Sí, ahora es las salchichas de Sammy. Vaya, me encanta. Dos dólares y 50 centavos. ¿Esta vez sí me alcanzó? Sí, solo guárdelo. Este va por la casa, ¿sí? Y uno para ti también. Tienes un corazón de oro. Gracias. Oye, ¿cómo se dice? Gracias. De nada. Y si esta historia nos enseñó algo es que la bondad que das al mundo siempre termina regresando a ti. Y corte. Bien. ¿Y qué vamos a comer? No sé. ¿Qué tal un hot dog? ¡Guau! La vista en esta oficina es increíble. Vaya, es perfecto. Y para el título Nueva oficina Mi negocio está prosperando. Vaya, parece que Brad tiene oficina nueva. ¿Brad, el que trabajaba contigo? Sí. Comenzó su propio negocio y parece que las cosas van muy bien para él. Mira, ve esto. Vaya, debe estar haciendo mucho dinero. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos, lo sabes, Christine. Tengo un trabajo que apesta, donde apenas gano lo suficiente. Y aquí está Brad con una oficina nueva. Oye, escúchame. ¿Qué pasa? No dejes que lo que publican en redes sociales te haga sentir mal con tu vida. Además, las cosas nunca son lo que parecen en Instagram. Sí, claro. ¿Qué tal si almorzamos? Ya sabes, para aclarar tu mente. Brad, voy a necesitar que... ¿Qué haces en mi silla? Ah, lo siento, solo estaba... Te ordené que limpiaras mi oficina, no que actuaras como si fuera tuya. Ah, es cierto. En verdad, lo siento. No volverá a pasar otra vez. Bien. Ahora date prisa. No tengo todo el día. Sí, señora. Oh, por Dios. Este lugar es increíble. Listo. Y ahora, como título... Propietario antes de los 30. Hashtag, Movimientos de Grandes Millonarios. Acaba de comprarse una casa nueva. No puedo creerlo. ¿Quién? ¿Tú quién crees, Christine? Brad. Ni siquiera tiene 30 años y aquí me tienes. Con 33 años sí debo vivir en un departamento horrible. Daryl, no hay nada malo con nuestro departamento. La vida de las personas es distinta. No compares tu vida con la suya. ¿Cómo te sentirías si alguien con quien trabajaste empezara su propio negocio y se compra una casa nueva? ¿Me sentiría feliz por él? Sí. Como sea. No eres un chico y no lo entiendes. Oye, ¿quién sabe si todo sea verdad o no? Tal vez te estás exaltando por nada. Ahora, ¿podemos comer algo? Muero de hambre. Bien, tomaré una más. ¿Qué es lo que haces? ¿Estás tomando fotografías de mi casa? Discúlpeme, su hogar es increíble. No te contraté como mi fotógrafo. Eres mi asistente. Actúa como tal. Sí, señora. Trae las cajas del maletero. Claro. Uf. Este auto es hermoso. Y ahora una foto para los fans. Sí. Y como título... Un nuevo día. Un nuevo auto. Hashtag movimientos ganadores. ¿Qué? También compro un Rolls Royce nuevo. Ese es un auto de 300 mil dólares. Oye, Daryl. Suficiente. Llevas viendo tu Instagram todo el día y mira cómo te afecta. Arruinas tu felicidad por... Nada. Claro que soy infeliz. Digo, no estoy cerca de lograr lo que quería en mi vida. Y Brad se compra un lujoso auto nuevo. ¿Sabes qué? Ya no tengo hambre. Quiero ir a casa. Daryl. Vamos. Hay que almorzar. Te ayudará mucho despejar tu mente. Vamos. Oye... ¿Ese no es Brad? Sí, es él. Debe ser el auto nuevo que compró. Vamos a saludarlo. ¿Hola, Brad? ¿Daryl? Hola, amigo. ¿Qué tal? Me da gusto verte. ¿Recuerdas a Kristen, cierto? Sí, hola. ¿Cómo estás? Gusto en verte. Igual. ¿Ese es tu auto? Es fantástico. Sí, es nuevo. Impresionante, ¿no? Sí, es increíble todo lo que haces. Soy tu seguidor en Instagram, así que vi tu nueva oficina y tu casa nueva. En serio, felicidades. Es impresionante. Gracias, amigo. Desde que comencé mi negocio, todo ha sido a mi favor. Suficiente de mí. ¿En qué trabajas? Claro, de hecho, sigo en el mismo lugar. Uf. Ya veo. Brad, ¿qué es esto? Alguien acaba de enviarme tu cuenta de Instagram. Sí, yo puedo explicarlo. Es una... Te tomas fotos en mi oficina, dentro de mi casa y ahora frente a mi auto, fingiendo que es tuyo. En verdad, lo siento tanto. Si me diera un segundo... ¡Ahórratelo! Ya fue suficiente. Tú solo eres mi asistente. Nada más. Bueno, eras mi asistente. Estás despedido. ¿Qué? No, por favor, deme otra oportunidad. Vaya. No puedo creer que eso haya pasado. Ay, por Dios. Fue una locura. Pero no estoy sorprendida. Me siento como un gran idiota. Todo este tiempo comparé mi vida con la de alguien que ni siquiera es real. De verdad, lo siento, amor. Yo me siento muy mal por no escucharte antes. Está bien. Sé cómo se siente que te atrapa en las redes sociales. Tenías razón. Las cosas no son como lo parecen en Instagram. Está bien. Ahora vamos a comer ya. Tengo hambre. Vamos, vamos, vamos. ¡Dame el control! Todavía es mi turno, estúpida. ¡Es mi turno, idiota! Suelta lo que dije. ¡Eh, ya, ya! Dije que nada de videojuegos antes de la tarea. Andrew, Simón, ¿qué sucede ahora? La estúpida me quitó el control. El idiota no me deja jugar. No se insulten. Ya saben qué les dije sobre pelear por el juego. Lo pondré en su caja dentro de un armario y tiraré la llave. ¡No! Entonces basta. Nora está aquí y no queremos que renuncie en su primer día. Espero que sí. No creo que soporte hasta el final del día. Chicos. Me disculpo por ellos. Espero que no renuncies. Eres la quinta niñera y recién es la segunda semana de verano. Ah, creo que estaré bien. Que tengas un buen día. Te veo luego. Gracias, Nora. Ok. Buena suerte. Llámame si me necesites. Ok. Pórtense bien. Ok, chicos. Hora de hacer la tarea. ¡Ja, ja! ¡Qué fácil! Chicos, ¿me escucharon? ¿Recuerdan lo que dijo su mamá? Nada de videojuegos antes de la tarea. Exacto. Mamá lo dijo. Solo la escuchamos a ella. Sí. No a ti. Vamos. No quiero que empecemos de mal modo. ¿Puedes alcanzarme el control? No. Cuando terminen la tarea, pueden jugar. Vamos. Atrápalo. Vamos. Ok. Aquí. Ok. Solo quiero... ¡Chicos! ¡Andre, Andrew! Por favor. ¡Basta, chicos! ¡Basta! ¡Adiós! ¡Simón! ¡Andre! Escuché que hablaban de espaguetis. Tienen suerte porque los preparo muy bien. No comemos espaguetis. Así es. Pero, sí comemos... ¡Helado! No. Recuerdo que tu mamá dijo que no pueden comer helado antes de la cena. ¿Qué tal si terminan sus espaguetis y comen helado después? ¿Les parece? Mala idea. ¡Ah! Horrible. ¡Ay, ay, 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 ay! Ponlo en su lugar, por favor. No hagas que llame a tu mamá. Claro. La típica amenaza. Entiendo que te resulte aburrido seguir las reglas. ¡Qué tonta es! Insoportable. ¡Qué feo! No lo soporto. ¡Ups! Fue un accidente. Se cayeron mis espaguetis al piso. No te preocupes. Yo lo limpiaré. Aquí tienes un poco más. ¡Disfrútalos! ¡Nora! ¡Mis espaguetis también se cayeron por accidente! ¡Mis espaguetis! ¡Mis espaguetis! Bueno, parece que tenemos un día de torpeza, ¿verdad? Lo bueno es que preparé bastante. Así que los comen, y luego les daré helado. ¡Parece que tenemos un día torpe! Como dijiste tú. Los limpiadores están ahí debajo. Tenías razón. Lo siento mucho. Me siento horrible. Quédate con el cambio. ¿Te veré mañana, Nora? No. No necesitan una niñera. Necesitan a un militar. No puedo creerlo. ¿Qué tienen para decir? No es nuestra culpa que la gente que traes no sabe trabajar. Sí, la próxima vez contrata a alguien mejor. ¿Entonces todas las niñeras fueron malas? Nora fue la mejor de todas. Valoren lo que tienen, porque lo extrañarán cuando no lo tengan más. Como digas. Estaré en mi cuarto. Yo también. Esperen, no. Vengan aquí, no terminé. No cierren esa puerta. De veras. Quizás Nora tenía razón. No necesitan una niñera. Necesitan. Ok, chicos. ¿Están listos para otra nueva niñera? Genial. Carne fresca. Le doy cuatro horas máximo. Ya lo veremos. Adelante, Teniente. ¿Teniente? ¿Estos son los objetivos? Soy Aaron, pero ustedes me llamarán Teniente Aaron, ¿entendido? Sí. Dije entendido. Sí. Deben decir sí, señor. ¡No los escucho! ¡Sí, señor! Bueno, creo que están en buenas manos. Los veré luego. Espera, por favor. No, mamá. No. ¿De veras nos dejarás con él? Claro, adiós. Pero, mamá, mamá. A las 0900 harán la tarea. Faltan cuatro minutos y 13 segundos. No tenemos tarea. ¡Negativo! Hablé con la escuela a la que asisten los individuos y afirmaron que tienen tarea pendiente de las siguientes asignaturas. Historia, matemática, ciencia. No voy a hacerla. Ok. Yo tampoco. Jugaré videojuegos. Adiós. ¿Qué? ¿Cómo es que encadenaron nuestra consola? Están hablando con un militar entrenado. Será liberada una vez que terminan la tarea. ¡Y coman toda su comida! Es ridículo. No puede encadenar nuestra PS5. ¿Cierto? Nuestra niñera Nora nunca lo habría hecho. ¡Yo no soy ella! Y si no obedecen, podrían perder la llave para siempre. ¡No, no, 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 no. ¡Entonces muévanse! ¡Es su última chance! ¡Cinco, cuatro, tres... ¡Ok, ok! ¡No lo haga! Cielos. ¿Nos hará comer esto? Los frijoles son la comida perfecta para niños desobedientes. No, no. De ninguna manera comeré esto. No. Comeré helado. ¡Qué grosero! ¿Qué? ¿Está vacío? ¿Eh? Pero, ¿dónde está la comida? ¡Fue confiscada! Lo único que encontrarán son frijoles. ¿Qué? No podemos comer solo frijoles. ¡Es inhumano! ¡Exacto! Nora no nos hizo comer frijoles. ¡Sí! Nos cocino espaguetis. ¿Puedes cocinar eso? ¿Y entonces por qué los arrojaron al piso? Y sepan una cosa. Si tiran los frijoles al piso esta noche, no les daré nada. ¡Porque los comerán del piso! ¡He sido claro! ¡No los escucho! Bien. Sí. Disculpen. ¿Quieren repetir eso? Ok. ¡Sí, señor! Bien. Enseguida regreso. Y para entonces quiero ver los platos vacíos. No comeré esto. Digo, ¿qué puede hacer si no lo obedecemos? Solo son amenazas. Ok. ¿Y cuál es el plan? Bueno, lo arrojaré a la basura. No se dará cuenta. Wow. Wow. Antes de que hagas eso, ¿seguro funcionará? ¿Qué otra opción tenemos? ¿Comerlos? Sería peor que morir. Tienes razón. ¿Ves? Te dije que funcionaría. ¿Qué están haciendo? Oh, sí. Acabamos de terminar la comida. Sí. ¿Podemos jugar videojuegos? Ya que terminaron la tarea y comieron todo, tienen permitido cinco minutos para jugar. ¿Qué? ¿Cinco minutos? No alcanzan ni para encender la consula. Nora nos dejaba jugar una hora. No hagan que me arrepienta. Pequeños desgraciados, ya verán. No, no puedo hacerlo. No, no. O haces las flexiones o comes los frijoles. ¿Qué vas a elegir, muchacho? Créeme, los frijoles son peores. No lo sé. Hola, chicos. Mamá. 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 Qué bueno que llegaste. No nos dejes con él otra vez. Sí, él nos hizo hacer flexiones y comer frijoles y encadenó nuestra consola. ¿Pero hicieron la tarea? Sí. ¿Y comieron toda la comida? Sí. Es el mejor niñero que han tenido. Teniente Aaron, me gustaría que mañana regrese. Por favor, dile a Nora que vuelva, mamá. Sí. Le haremos caso. Queremos que sea nuestra niñera. No sé si Nora volverá después de lo que le hicieron. ¿Qué piensa, Teniente Aaron? No sé. Puedo preguntarle. ¿Qué? ¿Usted conoce a Nora? ¿Cómo creen que conseguí el trabajo? Nora es mi mejor amiga. ¿Entonces todo esto estaba armado? Así es, niños. ¡Nora! 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 No fueron tan amables la última vez que nos vimos. Sí, no queremos que dejes de ser nuestra niñera. Sí. Tenías razón, mamá. Debemos valorar lo que tenemos. Sí, porque lo extrañaremos cuando no lo tengamos. Ahora entiendo. Me alegra escuchar eso. Nora, muchas gracias por volver y por darme la idea de traer al Teniente. No hay problema. Yo sabía que funcionaría. Además, traje frijoles. ¿Quién tiene eso? Oh, por favor. Miren cómo está vestida. Es un desastre. Horrible. Miedo. Miedo. ¿Es usted la señora Savage? Oh, santo cielo. Casi me das un infarto. Soy Kristen, la nueva alumna. ¿Y tu madre deja que te vistas así? Si tuviera una hija, yo nunca... Sabe, antes de juzgar a alguien, debería conocerlo. Esa es tu mesa. Siéntate. Hey. Soy AJ. Kristen. Mucho gusto. No le prestes atención. Solo es... ¿El teatro te dio los brazaletes para cubrir las cicatrices? Robs. Mala actitud. Ok, clase. Vamos a resolver la X. Tenemos que X es igual a uno más dos más tres más cuatro, etcétera, etcétera. Hasta el infinito. El que pueda resolver esto para mañana recibirá un premio genial. Dos boletos para el cine y una cena en Giovanni's. ¡Uf! Yo sé. Es infinito. No, Rose. Pero fue un buen intento. ¿Infinito más uno? No. No es la respuesta correcta, pero aunque lo fuera, deberías mostrarnos cómo llegaste a ella. Claro. Oh, mira. La loquita cree que lo resolverá. Seguro fue transferida aquí porque no pasó de año en la otra escuela. Oh, porque le pegaban todos los días por ser tan rara. Shh. Shh. Un día de estos verán que la comida aquí no es la mejor. No es tan mala. Oh, la nueva está sentada en nuestra mesa. No, por mucho. Espera. ¿No podemos dejar que se siente con nosotros? Es decir, no conoce a nadie aquí. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Quién se sentaría con alguien que no tiene estabilidad mental? Podría lastimarnos. ¡Ey! Está sentada en nuestra mesa. Tienes que irte. Hay otros lugares libres. Yo llegué primero. ¿No me escuchaste? Tienes que irte. Ya casi termino. Dame un segundo y me iré. ¿Qué es esto? Ni siquiera tiene sentido. La X equivale a menos uno sobre doce. ¡Dame eso! No sé qué clase de droga consumes, pero esto es basura. ¡No! No tenías por qué hacer eso. Solo nos hice un favor. Busquemos cómo liberarnos de ella para siempre. Estoy de acuerdo. Señor Brown, ¿qué sucede con Abel? Había drogas en su casillero. Bueno, no puedo decir que me sorprende. El aspecto de veras lo delata. Creo que su aspecto no tiene nada que ver. Pero por lo que supe, las compró aquí en la escuela. Así que si ve algo sospechoso, dígamelo. Sí, por supuesto. Y no creo que sea coincidencia que haya pasado hoy. ¡Oh! ¿Nadie vino a buscarte? ¿Tus padres te abandonaron por ser una loquita o algo así? ¿No fue divertido? Ey, cuidado con el delineador. Podrías terminar luciendo como la emo. Sí, seguro. Preferiría morir a verme como ella. Les juro que me asusta. Es patética, pobre. Ey, chicas. Miren esto. Mi amigo de la farmacia lo consiguió. Tengo más en el casillero. ¿Alguien quiere? No, estoy bien así, pero gracias. Por favor, ten cuidado. Ya viste qué pasó con Abel. Por suerte, no dijo nada. No, lo sé, lo sé, pero a mí no me atraparán. ¿Estabas espiándonos? Solo estaba usando el sanitario. Si dices una palabra, esto terminará mal para ti. Kirsten, ¿podemos hablar un minuto? Ah, claro. ¿Hablaste con un muchacho llamado Abel? Ah, creo que no. Ok. Señora Savage, la veo en clase. Adiós, Rose. Sabes, lo arrestaron ayer. Buen día a todos. ¿Alguien ha podido resolver este problema? Recuerden, hoy es el último día para ganar el premio. ¿Rose? Yo creo que la respuesta es menos uno sobre doce. Sí, eso es excelente. Buen trabajo. Ven aquí y... Rose me robó la respuesta. Kirsten, siéntate ahora. No, hablo en serio. Me vio escribirlo en mi cuaderno ayer. Está mintiendo. Yo nunca haría eso. ¿Cómo te atreves a acusarla así? Rose es una buena alumna, no como tú. No es tan inocente como usted cree, señora Savage. Le contaré. Estaba en el sanitario antes y escuché que... Kirsten vende drogas. ¿Qué? ¡No! Yo sabía que eras tú. Desde el momento en que te vi, supe que eras una adicta. ¿Ahora quieres que otros chicos sean como tú? Está muy equivocada. Nunca me drogaría. Está tratando de inculparme. Le avisa a carlas pastillas de su bolso. Todavía deben estar allí. Adelante. Yo no oculto nada. Pero si revisa mi bolso, revisa el suyo también. ¿Está bien? Te arrepentirás de esto. No veo nada aquí. Quizás en su casillero. Su bolso. Adelante. No hay nada ahí. ¿Qué tenemos aquí? Yo... No, eso no es mío. Lo juro. Ya vi todo lo que necesitaba ver. ¿De veras piensas que voy a creerle a una delincuente y drogadicta como tú? ¿Y no a una de mis alumnas preferidas? Párate. Tú vendrás conmigo. ¡Au! Tu brazalete casi me lastima. No deberían permitirte usarlo en la escuela. Justo como dije. Las usa para cubrir las cicatrices que le quedan después de cortarse. Eso... No me sorprendería. Se la ve desequilibrada. Vendrás conmigo a la oficina del director. ¡Este es un momento! Ok. Tiene razón. Tengo cicatrices en mis muñecas. Pero no me corto. Ni soy mala alumna. Ni me drogo. Verá... Desde que era pequeña, me gusta leer y aprender. Pero los problemas en casa me distraían. Mis padres han discutido siempre, todo el tiempo. Pero los últimos meses, todo empeoró. La pelea por tomar la última pastilla fue muy fuerte. Siempre supe que eran adictos, pero no de la gravedad de su adicción. Entonces me prometí hacer algo al respecto. Cuando volvieron a comprar pastillas, las arrojé al sanitario. Pensé que si lo hacía, no tendrían más opción que dejarlas. Pero estaba equivocada. Así que esa noche no terminó bien. Yo no me hice los cortes. Cuando la policía vino y supo qué sucedió, arrestaron a mis padres. Y yo terminé en un instituto de menores. Por eso me mudé y fui transferida aquí. Así que respondiendo a su pregunta, sí. Mi madre deja que me vista así. Porque ni ella ni mi padre quieren saber de mí. Lo único que les interesa son sus pastillas. Siento mucho lo que sucedió, Kirsten. De veras lo siento. Pero eso no cambia el hecho de que encontré esto en tu bolso. Le dije que no es mío. ¿Cree que después de ver lo que pasó con mis padres, yo haría lo mismo? Rose está mintiendo. Así como mintió acerca de no haber robado la respuesta. Empezó otra vez. ¿Puede llevársela, señora Savage? Kirsten, a menos que puedas probar tu versión del asunto, no hay nada que pueda hacer. Espere, señora Savage. ¿Acaso no dijo que deberíamos demostrar cómo llegamos a la respuesta? Sí. Sí, eso es. ¿Rose? Vamos, resuelve el problema y olvidémonos de esto. Yo... Yo... ¿Qué sucede? Yo... Es que yo no... recuerdo cómo lo hice. Digo, eh... Tomamos el uno y lo... sumamos al dos. Y... luego... solo... seguimos. ¿Entonces no lo sabes? Le mostraré. Por increíble que suene, la suma de todos los números naturales da menos uno sobre doce. Joe Poczynski lo menciona en su libro La teoría de las cuerdas. Comencemos con una suma llamada S1, que es uno más uno, menos uno, más uno, y así en adelante. Es lo que llamamos la serie de Grandi. Luego tenemos la suma S2, que es uno, menos dos, más tres, menos cuatro, y así en adelante. Y luego... Está bien. Ok. Puedo ver que sí lograste resolverlo. No estabas mintiendo. ¿Rose? ¿Le robaste la respuesta a Kirsten? Bueno, nada de esto cambia el hecho de que Kirsten tenía drogas en su bolso. ¡Deberían expulsarla! Rose tiene razón. Aunque te haya robado la respuesta, lo que hiciste fue mucho peor. Disculpe, señora Savage. Rose, por favor toma tus cosas y acompáñame. ¿Todo está bien? Rose lo hizo. Ella me vendió la droga. ¿Me vendió pastillas? Esas mismas. No, 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 no. Solo me acusa para salvarse. ¡No le crean! Revisamos tu casillero y encontramos esto. Ven con nosotros. No te invitaré a mi cumpleaños. Yo se lo dije. Antes de... Antes de juzgar a alguien, debes conocerlo. Tienes razón. Lamento la forma en la que te traté, Kirsten. De veras. Y por resolver ese problema, aquí tienes tus premios. Gracias. Gracias por ponerte de mi lado antes. Seguro. Qué bueno que se aclaró. ¡Ey, Kirsten! Es obvio que sabes mucho. Si estás libre el fin de semana, ¿podrías ayudarnos a estudiar para el examen? Sí, lamentamos haberte tratado mal. Fue todo culpa de Rose, pero nos gustaría ser tus amigas. Ah, no, está bien. Tendré cosas que hacer. Hey, si estás libre el fin de semana... Sí, estoy libre. ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy libre el fin de semana. ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! Gracias.